¿Por qué tú eres tan perfecta? ¿Por qué no puedo estar contigo? Si es porque no puedo hablar en español Quiero practicar, así que ven conmigo Anda, vamos a la playa Vamos a conectar Quiero aprender muchas, muchas cosas Y tú me puedes enseñar Me gustas, pero no sé cómo decirte Perdóname, chica, biblioteca es donde voy a estudiar Así que con esta canción me entiendes La risa en mi mente es tan divina como No puedo explicar Tengo muchas cosas que quiero decirte Pero no tengo las palabras a usar Anda, vamos a la playa La playa Vamos a conectar Quiero aprender muchas, muchas cosas Sí, tú me puedes enseñar Me gustas, pero no sé cómo decirte Perdóname, chica, biblioteca es donde voy a estudiar Así que con esta canción me entiendes Quiero aprender, chica, biblioteca es donde voy a estudiar Quiero aprender y conocerte Como decirte, perdóname, chica, chica, biblioteca es donde voy a estudiar Así que con esta canción me entiendes Dice Dice Gracias por ver el video.